¿Qué tal amiguitos? Bienvenidos una vez más a la galería de suscriptores del mes de agosto. Si aún no sabes cómo enviarme tu dibujo, pues está bastante fácil. Amiguito, puedes hacerlo de tres maneras diferentes. Y lo primero que tienes que hacer es estar suscrito a este canal, tener activada la campanita y puedes enviármelo como mensaje privado a Instagram. Puede ser por Messenger de Facebook o también lo puedes hacer a mi correo electrónico. Puedes enviar todos los dibujos que tú quieras, camaradas. Procuren hacer una buena imagen, tomarle una buena foto a su dibujo para que se vea bastante chido. A veces se complica demasiado editarlo para que se pueda ver bien. Algunos me los mandan muy borrosos, así que, camaradas, manda tu mejor fotografía. Los saludos, camaradas. Recuerden que únicamente los hago en la galería de suscriptores. Así que, si no te saludo o si no pongo tu dibujo en esta galería, coméntamelo en algún video y lo pondré en la próxima galería. Camaradas, recuerden hacer comentarios positivos. No pongan comentarios vulgares. Vamos a cambiar eso en este canal. Hay muchos pequeñitos de aproximadamente seis años que mandan sus dibujos y lo menos que queremos es que vean ese tipo de comentarios vulgares en este canal. Sin más, vamos a ver esta épica galería de dibujos. Y vámonos con los saludos. El primer saludito es para... Brian Ayala Ernesto del Portal del Busto Saludos también para... ¡Vamos a ver esta épica galería de dibujos! Mati El Crad ¡Saludos para todos ellos, camaradas! Si no te saludé, si no puse tu dibujo, ponlo en la próxima y yo lo pondré con muchísimo gusto en la próxima galería. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.